Música Hola soy Ana Y yo David Bienvenidos de nuevo a Code Good Segunda temporada Música Más intriga Aviduría Pasión Misterio Aventura Y más risa Corkidi tiene nuevos integrantes ¡Que pase el desgraciado! Bajos Pues no le voy a echar rollo Soy La Garz Tengo rarañas en el pelo Soy La Garz rimentos Y ellos bailan casi Y el tema de hoy es... Los abuelos Bueno y el primer tipo de abuelo que les traemos es el abuelo sordo El tipo de abuelo que escucha una cosa y te dice otra O simplemente no te entiende Abuelo, esta leche no está buena Sí, y mañana Navidad Abuelo, abuelo, ¿cómo estás? ¿Quién es tu mamá? No, ¿qué cómo amaneciste? Que te cuente un chiste Hasta no escucha nada ¿Qué trajiste ensalada? Y el segundo abuelo que les traemos es el abuelo amargado Bájate de ahí, te vas a caer Perro murgoso Sexy, fuerte, sexy Pásale mi dentadura Qué padre, abuela, ¿qué haces? Quítate de mi bordo, vamos Odio a los niños Abuelo, ¿cómo me veo? Pareces miurca Porquería de canales Se van a caer y se van a romper la cara Y luego yo no voy a ser responsable de lo que pase Bájate No me pidas así Obvio tu sazón Y el peor de los abuelos Es aquel que siempre está sobre ti El abuelo cariñoso Saluda a tu abuela Hola, mi nietecita consentida Ay, qué bonita, qué bonita Ay, qué bonita Ay, mira, ay, mira Mira cómo has crecido, bien guapa Eres, qué bonita ¿Y el otro tipo de abuelo es? Abuela, me siento mal Bueno, que has venido que yo tengo el remedio No, abuela, prefiero tomarme la pastilla Que no te he dicho Sigue que te curó Pongo un poco de lechuga para curar los males Calabacita para el catarro O de catarro de Sevilla O de un cuento de la tía Una pizca de nabo O de un cantillín Para curar los males Jugo de tomate para los gérmenes Con eso te deberías quitar y mejor El abuelo dormilón Ese abuelo que es tan viejo Que se queda dormido por todas partes Hoy por el día de tu tanto Te has costado para ti Despierta, no despierta Mi pastel es un queso El abuelo que no se les entiende Es ese abuelo que habla y habla Y la verdad no se le entiende nada Oye abuelito En tus tiempos ¿Cómo era la televisión? Otro abuelo es el abuelo olvidadizo Aquel que ha procreado tanto que no sabe cuál de sus hijos, nietos o sobrino eres Pepe, Ramón, Tonali, Pablo, Santiago Abuelo, soy Memo Sí, está bien Esteban Y el otro tipo de abuelo es Mijo Ven Me salió una cosa del demonio Dice que para continuar que cierra la ventana Pues cierra la ventana abuela No, no funcionó Y por último, pero no menos importante La persona más odiada en el asilo La abuela chismosa ¿Han visto ya al chico nuevo? Hoy que tiene solo 77 Yo no lo he visto Yo ya lo vi Es todo un bombón Me calienta Bueno, esto es todo por hoy Bueno y si les gustó Compártanos con su familia Amigos Y hasta con sus abuelos Bueno y no se les olvide ponernos manita arriba aquí abajo Comenten, comenten mucho por favor Y síganos en Twitter Y pónganle me gusta en Facebook Nos vemos la próxima semana Soy viejita Soy viejita